Tú y yo empezamos con el grasequita. Tal vez podríamos intentar el otro. ¿Cómo es que se hace? Es muy buenas noches. Muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez. Bendiciones. Hoy vamos a hacer o a elaborar un pequeño arbusto, arbolito de Navidad con nuestros niños. Para eso necesitaremos un poco de cartulina, follaje artificial, papel de regalo rojo, foami de color naranja, tijera, lapicero, silicón caliente, y una pistolita de silicón. Lo primero que vamos a hacer es formar un cono con nuestro, nuestra cartulina. ¿Cómo vamos a formar un cono? Fácilmente. Lo vamos a doblar, a doblar, esta cartulina tiene un poco de textura porque tenía mucho tiempo por ahí. Lo vamos a doblar de esta forma, como dejando el piquito para arriba, y vamos a recortar. Como ya la cartulina tiene textura, lo que hice fue que la doble dejando un pico para arriba. Vamos a cortar el largo deseado. vamos a darle forma a este cono enrollando para que coja la forma que deseamos y luego vamos a pegar así cada extremo y esto lo vamos a hacer con nuestra pistola de silicón iniciando desde abajo hasta arriba como se nos haga más fácil con nuestra pistola. Vamos a hacer una línea completa. Disculpen por favor el sonido del ambiente. Siempre les digo que en casa no hay silencio a ninguna hora del día o la noche. Y vamos a ir colocando con cuidado niños para que no sufran quemadura hasta arriba. Ya que nuestro cono está formado tenemos que cerciorarnos de que todo el borde o el ruedo esté del mismo largo. Vemos que la parte posterior está más larga así que vamos a emparejar y vamos a cortar un poquito esta puntita porque ahí colocaremos una estrella. Lo próximo que haremos es colocarlo de esta forma en la cartulina y marcar todo el fondo formando una circunferencia del tamaño de nuestro cono y recortamos. Así es como quedará y vamos a colocarla en esta parte de nuestro cono con la ayuda de un adulto y con nuestra pistola de silicón. Vamos a colocar de a poquito vamos fijando porque el silicón se puede secar en lo que estamos en proceso y así evitamos quemaduras vamos colocando y adhiriendo colocando y adhiriendo hasta que logremos nuestros objetivos. Noté que se estaba complicando adherir el fondo así que lo que hice fue recortar unas pestañitas y colocarlas para entonces directamente ahí colocar silicón y fijarla de la parte inferior a la parte superior porque total eso no se va a ver con el follaje verde que vamos a colocar. ahora que ya colocamos el fondo vamos a comenzar a agregar el follaje ponemos un poquito de silicón en la parte superior niños recuerden pedir ayudas de un adulto para que no se vayan a quemar y vamos envolviendo de forma gradual ocasionalmente colocando un poquito de silicón para evitar que se mueva para fijar pero de forma ocasional porque no es tan obligatorio colocar silicón en cada paso que vayamos dando solamente para fijar y que no se mueva de su sitio seguimos haciendo movimientos envolventes y cubriendo toda la superficie de nuestra cartulina para recubrir todo el cartón y que se vaya formando nuestro árbol colocando de forma selectiva un poquito de silicón al azar en cada punto estratégico aquí vamos a empatar un poquito más de follaje y continuamos ya nuestro pequeño árbol está formado en la parte superior voy a colocar esta flor para hacer las veces de estrella con silicón seguimos trabajando con silicón aquí está la flor esperamos que se adhiera y luego vamos a colocar con nuestro papel de regalo pequeñas bolitas circulares en todo el árbol aquí tenemos nuestro árbol a mano y algunos circulitos de papel de regalo lo vamos a adherir con silicón en puntos estratégicos solamente para que se vea decorado si tienes algo más brilloso bolitas más más navideñas el punto es que no gastemos tanto dinero que se vea bonito y que nuestros hijos se inserten a nuestras actividades haciendo cosas útiles bonitas y bien acabadas vean aquí nuestro pequeño árbol podemos ponerle bombillitos ponerle cosas de más colores colocarle en un centro de mesa el punto es que nuestros hijos en navidad estén participando junto a nosotros en la decoración del hogar si si te gusta nuestro contenido por favor suscríbete danos un like activa la campanita comparte nuestro contenido estuvo contigo tu amiga y hermana leidiana gómez muchas bendiciones queda nuestro arbolito en un rinconcito de nuestro hogar mira que bonito se ve hagamos un paneo ahí está ves que no se necesita gastar tanto dinero para que los espacios se vean bonito y decorado de forma adecuada se ve bello se le pueden agregar unas luces pero en la casa ya hay tantas luces que yo siento que ya no es necesario colocar más luces solamente algo como acorde con el momento que estamos viviendo que es la temporada de navidad r c que se que a d